Frenó a un costado del camino de tierra, pocos metros antes de llegar al puente. Después, como si se hubiese arrepentido, vio marcha atrás y finalmente bajó entre bandazos desde repente el camino. Puso la camineta bajo unos árboles que le darían sombra al subir el sol. No se veía nadie en los alrededores. Los cuatro bajaron y se reunieron delante de la camineta. Andrada, entonces, abrazó al grillo chico que le presentó a Manuel. Se dieron la mano. Hubo un silencio. Los cuatro miraron en torno con una mezcla de ansiedad y alegría. Ni una nube, dijo alguien. Andrada fue a buscar las cosas. Grillo avisó que iba a quedarse en la camineta para leer el diario. Marcos o Marco se largó a caminar hacia el río. Manuel no se movió de donde estaba, junto a Grillo, pero enseguida vio que convenía ayudar a Andrada con los equipos de pesca. Cuando cargaron todo y se echaron a andar hacia el otro terraplén, el de las vías, Grillo ya se había acomodado al volante, con la puerta abierta, y leía. Marcos o Marco era una forma cada vez más chica que se alejaba por el margen del río. Subimos al puente y nos quedamos acá, preguntó Andrada al borde del terraplén. Manuel hizo un gesto confuso. Le daba lo mismo. Aparte, el río no era demasiado ancho. Desde la costa podían tirar sus líneas hacia la otra orilla, si querían. Dejaron todo ahí nomás. Podrían refugiarse bajo el puente cuando subiera el sol. El calor ya apretaba. ¿Tiran de flote o de fondo? Lo que prefieras. Agarrate una caña y dispone. Ahí tengo varios aparejos y en aquella lata hay lombriz. Cada uno armó su equipo sin hablar. Manuel se asombró de retener, en algún rincón de la memoria, los conocimientos de su infancia, de la época en que iba a pescar con el padre. Envainaron los anzuelos con las lombrices oscuras, casi negras, y echaron las líneas al agua. Marco o Marcos ya se había perdido de vista. La corriente formaba líneas doradas en el agua aterrosa. Se notaba que el río estaba alto, más alto que lo habitual, porque algunas áreas del pasto quedaban sumergidas. No habían terminado de acomodarse y la boya roja se hundió de golpe, pero volvió rápido a la superficie. Andrada la señaló con la cabeza. Manuel asintió. Había visto. Quedaron vigilantes hasta que la boya se hundió de nuevo. Manuel dio un tirón y empezó a recoger. La caña se doblaba. Era evidente que algo traía. Andrada seguía los movimientos de Manuel. Se puso a su lado. Más allá del peso que arqueaba la caña, no hubo gran resistencia. El bagre panzudo, de buen porte, 40 centímetros de largo, salió fácil del agua. Lindo animal. Esto es lo que se llama suerte de principiante. Guarda con las chuzas. Otra cosa de Manuel retenía desde la infancia. Los bagres llevan espolones afilados en las aletas y conviene agarrarlos exactamente por detrás de esos espolones. Así hizo. La piel parda de los costados brillaba. El vientre amarillo no. El pescado emitía unos ronquidos agudos y trataba de moverse, pero Manuel lo tenía agarrado de tal modo que no le dejaba margen. Le sacó el anzuelo y echó el bicho más allá, sobre el pasto. La carnada aún servía, así que volvió a tirar sin cambiar la lombriz. Estuvieron callados un rato largo, media hora o más. Suponían que ese bagre anunciaba otros piques y mantuvieron la tensión en las líneas. Cuando el sol, por encima del terraplén, ya les daba en la cabeza, Andrada, de pronto, se puso a hablar. Antes veníamos todas las semanas, los sábados a la noche. Nos subíamos al puente y pescábamos desde ahí, señaló con nueva mano. Teníamos que bajarnos cuando pasaba el tren. A eso de las dos pasaba uno y a las cinco el siguiente. Siempre éramos el grillo chico que no agarra una caña ni de casualidad. No le gusta la pesca, venía por acompañarnos. El pilote, Manuel entendió que se refería al dueño del boliche, su primo, que tendría 12 o 13 años, y yo. Una noche, cerca de Navidad, nos quedamos todos dormidos sobre el puente. Nos despertó el ruido del tren. Venía cerca. Tuvimos que bajar a las apuradas y el primo del pilote no hizo a tiempo. Él se volvió, lo quiso ayudar, pero no hubo caso. La locomotora por poco no lo engancha tan bien. El muchachito fue a dar al río con la embestida. Se ve que lo agarró medio del refilón y quedó flotando en la orilla, muerto. Esto nunca quisieron volver a pescar. No sé qué les digo ahora. Yo vengo solo, así, de mañana. A Manuel le corrió un frío por el espinazo. La garganta se deserró. Miró al hombre. Aunque aparentaba frialdad, los ojos chicos, redondos y ahora vidriosos de Andrada revelaban otra cosa. Manuel dejó pasar un instante, sacó un cigarrillo y le convidó. Lo que Grillo había contado en la camioneta era distinto. Una versión diferente, sin ese primo muerto. Fumaron callados, atentos a las líneas. Andrada tuvo un pique mientras se acercaba a Marco o Marcos, el misionero, el pilote, pero no consiguió enganchar el pez. Cambió a carnada, que le habían comido, y tiró de vuelta. Allá donde el río hace un codo están saltando. Bichos grandes. No salió nada, ¿cierto? Andrada señaló el pasto detrás. El misionero fue hasta donde le había indicado, agarró el bagre, lo puso a la altura de sus ojos y lo examinó de cerca. ¿De fondo o de flote? De fondo, flote, se corrigió Andrada. Pobre bicho, ¿no lo devuelven? Andrada alzó los hombros. Manuel se quedó observando a los dos. El misionero había dejado el bagre otra vez en el pasto y preparaba su caña. Un caballo se acercó a la orilla de enfrente, los estudió. Bajó con pasos lentos hasta el borde del río y se dispuso a brevar. Entre tanto, Manuel buscó el bagre, que todavía respiraba en el suelo, y lo echó a la voz. Gracias.